El estimulador magnético consiste en una bobina que se coloca tangencialmente a la cabeza del paciente y emite un estímulo magnético que penetra con una mínima atenuación dentro del córtex. El córtex genera una corriente que estimula el tejido cerebral y los axones motores. De los axones motores se estimulan las neuronas motoras y vía descendente toda la vía córtico-espinal, nervios periféricos hasta llegar al músculo. Y esto nos permite evaluar toda la vía en conjunto, la vía motora, desde el córtex hasta el músculo de la extremidad que queremos evaluar. ¿Por qué es importante? Porque este tiempo que tarda el estímulo, desde el córtex hasta el músculo de la mano, será interesante para definir si hay una patología en el tiempo que tarda en la conducción.